Para mi mamita que me quitan mi pompón I just wanna be part of your symphony I just wanna be part of your symphony I just wanna be part of your symphony I never got symphony Que mi voz no da, yo intento que de Pero nunca, o sea, llega esta nota No Bueno, bienvenidos un miércoles más aquí al canal Hace un tiempo, hace 5 o 6 meses Hice un vídeo que os gustó mucho que se llama Situaciones violentas con fans No sé por qué hago énfasis cuando no es nada Nada Por eso no canto, ¿ves? Y os dije, si les dais muchos likes al vídeo Pues lo que digo siempre, ¿sabes? Si les dais muchos likes, hago una segunda parte Y adivina, o segunda parte Creo que os está gustando mucho que haga Historias, pero quiero decir que el vídeo Que viene va a ser algo más distinto Más lo que hacía antes de Voldemort Y tal, no va a ser por Voldemort, pero van a hacer cosas similares Situaciones violentas con fans, segunda parte Tiritiri, situaciones violentas con fans Segunda parte, cortinilla que no sé hacer Porque no sé de After Effects Ni me da pereza aprender, ¿sí? Os voy a contar tres historias y espero que Veáis el vídeo hasta el final Porque he a cada cual peor Bueno, peor de random Os voy a contar la historia de el chico cochino La voy a titular así Porque no tiene otro nombre, no es guarro, es cochino Guarro es un cerdo, los cerdos hacen Que me sale, es una pasta No es por subirme el ego, pero me sale Muy bien imitar a un cerdillo pequeño Es flipante O sea, vale, sigo Estaba yo tranquilamente por el mundo de Instagram Cuando de repente me da por meterme en En los mensajes en general No tenía nada que hacer ese día Y dije, voy a ver Ahora sí que no suelo mirar más Pero antes os juro que es que no Y de repente me encuentro un texto Hola, me llamo X Soy muy fan tuyo He visto redes sociales que vivimos por la misma zona Te quiero proponer una cosa Pero proponer, que es la cosa que he dicho antes No Te quiero proponer una cosa Dos puntos Tengo unos fetiches muy raros Coma Me gustaría que me hicieses pipí encima ¿Qué dices? Yo, ¿qué? Claro, tú imagina mi cara Pero de ¿Eh? Pues así multiplicada por 11 Por 12 diría yo Sé que eres youtuber Gracias a Dios, sabía que era youtuber Y que tienes una agenda muy apretada Ahí dije, vale, está arrepentido Sigo leyendo Me gustaría ofrecerte un presupuesto por esta acción Tengo 50 euros A ver, punto uno Vale Digamos que acepte En un supuesto caso Que yo hubiese dicho Sí, este chico me iba a pagar 50, 50 euritos Porque yo le orinara encima Yo, si hubiese sido estratega Hubiese dicho Te defeco por 100 Pero, pero, no No, esto no pasó Porque le, no sé Le respondí amablemente Eh, no sé por qué le respondí tampoco Porque ese chico igual estaba un poco pirado de la olla Y me iba a matar Porque vivía por mi zona Le dije amablemente que no Que gracias por la oferta Pero que no solía hacer estas cosas Sin, el chico no me respondió Eso me dolió O sea, me pides que te haga pipí encima Y no me respondes luego ¿Quién te has creído? Tú, estoy señalando a la venta Tú, ¿quién te has creído? La segunda situación violenta Que me pasó con una fan Es la siguiente La voy a titular La chica que respiraba mucho Ahora entenderéis por qué Estaba yo un día Tranquilamente En el Mercadona De la ciudad de Marbella Cuando de repente Estaba yo con los cascos Estaba escuchando No sé Estaba escuchando En ese momento El petardeo del verano Yo que sé Creo que era More than friends De Ina No sé Algo muy, 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 muy atrás Nos ponemos en 2014 igual Cuando de repente Siento aquí Pum, pum, pum Y digo Ya está Me han pillado robando Chop, mentira Me giro Y es una niña Vale, o sea Quiero que os imaginéis A una niña De unos 9, 11 años Bajita Muy guapa La niña era guapa Y muy mona Y a ver Es que os lo quiero simular Me giro Y la veo así Me quito los cascos Y veo que estaba Respirando muy fuerte Hola ¿Eres guamasaurus? No Si, soy yo ¿Qué tal? Le voy a dar un abrazo Y la chica Se sienta en el suelo Pida Paranoica perdida Paranoica No he visto una chica Tan paranoica en mi vida Sin ser una peli de terror Paranoica Ida Que todo estaba Idísima Esa chica en ese momento Y digo Wow ¿Qué le ha pasado? O sea No sé qué persona pierdo Pero este nivel No lo entendía Y de repente veo Que se tumba para atrás Y se desmaya Ahí va Juan Masaurus El señor Con los cascos en la mano Con Mord & Friends De Ina En pausa Buscando a La chica de Mercadona Que estuviese más cerca Más próxima Yo veía una al fondo Y fui corriendo Y dije Perdón Una chica se ha desmayado Fuimos Y la chica estaba Reincorporada en el suelo Estaba sentada en el suelo Y me mira Y me dice ¿Puedo sacar una foto contigo? Y yo Nena Acabas de venir Del mundo de los muertos ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué necesidad? ¿Es la que tienes Para seducirme otra vez? Esto es una canción Eso no dijo Estaba flipando Bueno ya está Pues me saqué la foto con la niña Y me fui Le dije ¿Estás bien? Me dijo Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Pim Y que no No sé Que estaba bien La mujer La pobre mujer de Mercadona Entendía poco Por no decir nada Entendía tan poco Que yo creo que Ni se hizo eco de la situación Ni dijo nada a nadie Porque dijo Pues ya está Un susto Un susto Que yo pensaba Que a la niña le había entrado Algo Que bueno Pero al final nada El último concurso Que hice en Instagram Nos gustó Mucho 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 Entonces he decidido Hacer otro Va a ser la misma mecánica Que la anterior Nos metéis en mi Instagram Me seguís Y le dais likes A mi 10 última foto ¿Qué sorteo? Ah Aún no lo he decidido Pero me tenéis que seguir En Instagram Porque en un par de días Lo diré por Stories Sé más o menos Lo que voy a sortear Porque hay una marca colaboradora Que quiera hacerlo Por Instagram Stories Entonces Lo diré por Instagram Stories Pero van a hacer cosas A la cara Para que estéis Bellos y bellas Tengáis esta cara De guapo ¿Me imaginas? No, no, no Esta cara no Que si no No participa nadie Yo sé como Mastaurus Me puede seguir Yo que sé Pues en todos lados Si quieres Pero por la calle no Porque si no Tendré otra historia Que contar Aquí en el canal Un beso a todos Y adiós No sé Porque un beso a todos Y adiós Cuando me despido Yo estoy Da igual Adiós Alguien ha sudado un poco Es que tengo dos focos Aquí me parecen dos soles Adiós Hasta luego Mari Carmen Tendré otra historia Tendré otra historia Tendré otra historia Tendré otra historia